Estamos muy orgullosos, en este mes de marzo estamos inaugurando nuestro local número 11, tienda de viajes Colón, en el City Mall. Estamos muy agradecidos con Dios y con todo el apoyo que nos han dado nuestros clientes y nuestro equipo de trabajo. Invitarlos a que vengan a conocer esta nueva sucursal o esta nueva tienda y para que viajen por todo el mundo donde deseen.